Les contábamos que a las 11 empezaba la declaración indagatoria de Ricardo Papadopoulos, acaba de terminar, así que le vamos a preguntar al doctor precisamente qué pasó en esa declaración indagatoria, si nos puede contar qué le contó su cliente, qué declaró su cliente frente al fiscal. Estuvimos presentes con su declaración y él pudo expresar y contarle a la jueza y al secretario, y a los secretarios de la fiscalía y al fiscal también, cómo sucedió el hecho, cómo fue que él no pudo observar a las personas que venían cruzando en la senda peatonal, teniendo en cuenta que había un camión que le obstruculizaba lo que es la visión para las personas que venían caminando, él no lo podía ver eso. O sea que la declaración se basó en que él nunca pudo ver ni a Isaac ni a Débora porque el camión tapó su visual. Incluso él dice que no vio al nene tampoco, a Isaac tampoco lo vio, él cuando toma de nuevo la vista para adelante, hacia adelante, observa a la señora que ya la tenía encima del auto. Eso es lo que manifiesta. En el video se ve que la señora sí lo ve a él, se lo ve encima, porque de algún modo hace como un acto reflejo de arropar o cuidar a su hijo. Si la señora llega a verlo, él, en su obra de manejo, no lo advierte. No, él dice que no lo vio, eso lo declaró recién. No quiero entrar mucho en detalle en su declaración hasta que la justicia no termine de evaluar todo lo que está hecho, toda su declaración. Él declara que tenía el semáforo a su favor, en verde. Sí, el semáforo a su favor y están los videos que así lo demuestran también, que corroboran lo que él dice. Hay un camión que cruza en rojo y es lo que él le tapa la visión. Cuando él llega a la esquina, el semáforo está en verde. Con el punto del agravante de la fuga, ¿qué dijo en ese punto? No, no, explicó que se fue por temor, que tenía mucho miedo, pero que nunca se había representado, nunca se imaginó que había una criatura y menos que había fallecido. ¿Y cuando se enteró que sí había sucedido, no pensó en entregarse? No, lo único que dijo es que pensó en matarse, eso lo dijo. En esos nueve días antes de entregarse. Sí. ¿Por qué se entregó finalmente? No, se contactó conmigo el día 24, a primera hora de la mañana, yo me entrevisté con él, le expliqué, él me dijo que tenía intención de entregarse, yo le dije también que era la mejor opción, pero el día 24 a las 19 horas aproximadamente, se comunicó nuevamente conmigo para decirme que ya estaba, que se quería entregar, y bueno, empezamos a comunicarnos con el juzgado y con la fiscalía interviniente para así hacerlo, y como lo hizo después el día 25. Doctor, ustedes hablan puntualmente del camión, ¿no? Y lo ponen en escena en todo momento, y aparece de hecho en el video. ¿Lograron contactarse con la persona que manejaba el camión? ¿Lo van a citar a declaración testimonial? ¿Lo van a aportar como testigo? Tengo entendido por la justicia, por la parte policial que la está investigando, la división de homicidios, que ya lo estarían identificando el camiónero. Roxy Guido, el doctor los está escuchando, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta. Gracias, Ceci. Doctor Herrera, respecto de la velocidad, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que declaró su cliente? No, lo que explicó es que venía circulando y que cuando llega a la esquina siguiente ya el semáforo estaba en verde. No, no, no explicó en detalle el tema de la velocidad. O sea que no estaba frenado en el semáforo, como se había dicho antes. No, no, él venía así. No, no, él venía circulando. Y bueno, hay quienes dicen que iba justamente velocidad excedida, no declaró nada cuánto iba y por qué estaba excedido la velocidad, porque lo que hablamos recién con los abogados defensores de la familia de Isaac, era que, bueno, él tampoco buscó el punto de tener una visión favorable, respetando justamente que el peatón es el que tiene prioridad. Convengamos que si uno va cruzando en una avenida, por más que entiendo la postura de la querella, pero acá hay que ser el objetivo. Si uno viene manejando, y la mayoría de nosotros manejamos, si yo vengo en una avenida y veo que tengo el semáforo en verde, por más que tenga un camión, lo primero que me imagino es que no va a haber nadie cruzando. Yo no estoy pensando que justamente en esa esquina tenemos otra falencia que es del gobierno de la ciudad, que no tiene un segundero para que la persona que empieza a cruzar la avenida sepa más o menos cuántos segundos le van a quedar, si va a poder cruzar, llegar a la otra avenida o no. Quizás la señora, como se ve en el video también, comienza a cruzar bien, y después se cortó el semáforo, cambia el semáforo en la mitad de la avenida, así lo dijeron los mismos abogados de la querella. Claro, pero en ese caso, doctor, muchas veces uno en la calle, Roxana lo saluda, muchas veces uno en la calle se encuentra con esas situaciones, en donde el peatón no llega a cruzar, y en ese caso es responsabilidad del que está al volante priorizar obviamente al peatón, entonces uno frena. Sí, por supuesto, eso sí sería si uno lo ve, pero si no lo ves, no te representás qué va a pasar. Pero en el video se ve que cuando justo termina de cruzar el camión, y ahí es donde su cliente avanza, y ya estaba avanzando en paralelo con una moto inclusive, la moto queda detrás y el auto avanza, es un auto además preparado. No, no es preparado, es un auto que viene así de fábrica, si no habría que cuestionar a la fábrica, ¿por qué hace ese tipo de auto? Pero es un auto que levanta... Él venía con su vehículo, es decir, venía con su vehículo circulando, una moto detrás, él dice que cuando cruza la avenida lo primero que hace es mirar el camión, y cuando está cruzando lo primero que hace es mirar el camión como un cruzón rojo, y cuando vuelve la vista hacia adelante es donde ve a la señora que directamente es donde la enviste. ¿Y por qué no frena? Vuelvo a repetir lo mismo que vengo diciendo todos estos días, le dio mucho miedo esa situación porque él no tenía registro, eso es lo que él manifestó. No, pero al ver a la señora y a él, ¿por qué no intenta frenar o esquivar? Te vuelvo a repetir lo mismo, no soy yo, es él. Él dice, lo que manifestó fue que le dio mucho miedo frenar en ese momento porque no tenía registro, no se representó lo que pasó en el final. ¿Roxy se refiere antes de atropezar a la persona? No, no, ella me dice después, después del accidente, ¿por qué no frenó? No, 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 yo me refiero, doctor, en el momento. Uno cuando va en el auto manejando, si ve que una persona cruza, atina a frenar, lógicamente, para no atropellar a la persona. Es que no la vio, si yo la hubiese, es lo que dice, pero perdóname, es lo que dice él, si él la hubiese visto, hubiese frenado, hubiese tratado de esquivarla, ¿está bien? Pero él no la vio, no la vio, no, no, no. ¿Venía borracho? No, dice que no, dijo que no, eso lo declaró ahora. ¿Tenía antecedentes? ¿En algún momento había tenido algún episodio vial? Tengo entendido que no, él me dijo a mí que no, me manifestó que no. Se hablaba de siete multas, de siete infracciones en los últimos dos o tres años, del 2017, del 2018 para acá, ¿no le preguntó usted a su cliente? No sé, no le pregunté, no, eso no le pregunté, porque eso me enteré ahora cuando salí, yo no sabía que tenía estas siete infracciones, y también hay que ver si las infracciones son hacia él o hacia el auto ese, porque ese auto lo habían comprado hace 20 días el papá, o sea que no sé, si no tenía registro, ¿cómo sabían que era él las de las infracciones? Eso yo no lo sé porque no se lo pregunté, eso me lo acabo de enterar ahora. Insisto entonces, con el tema de la velocidad, el fiscal no le preguntó a qué velocidad iba, ¿usted no sabe, no le preguntó a su cliente a qué velocidad iba? No contestó preguntas, él no contestó preguntas, por eso el fiscal no le pudo preguntar. ¿Y a usted no le contó a qué velocidad iba? Él me comentó, me dice, no sé a qué velocidad porque no miró el tablero, no sabía a qué velocidad iba, no iba, él dice, no iba tan rápido porque si no no hubiese llegado a la otra esquina, si vengo cortando semáforo, dice, si llego a la otra esquina yendo rápido, me va a agarrar el rojo, y él antes de llegar a la esquina ya el semáforo estaba en verde, o sea que por eso es muy importante las cámaras anteriores, a ver cómo venía circulando él. ¿Se tuvo acceso ya a esas cámaras? No, no, están esperando ellos que se puedan aportar a la causa. ¿Y se estima cuándo se van a poder aportar? Porque a partir de ahora hay 10 días hábiles que tiene la... Debería ser la semana próxima ya, porque ya están pedidas desde antes, no de ahora. Claro, nosotros, bueno, hace un ratito hablábamos obviamente con la querella, en donde enumeraban la cantidad de contravenciones, la cantidad de infracciones, en donde una de ellas, por supuesto, es no tener la licencia de conducir, después el tema de no frenar o no tratar de esquivar, después el tema de fugarse. ¿Ustedes qué tienen para decir respecto de todo eso? ¿Cómo van a defender? Nosotros ya cuando tengamos el momento para defenderlo lo vamos a hacer. Entendemos que las infracciones anteriores, tengo que corroborar que sean de él, también se habían dicho que había ido 3 o 4 veces a sacarse el registro, él me dice que fue una sola vez. Después el tema de que se fue prófugo, de que se prófugó, es un agravante para él. Sí. Sí, sí, claro, es un agravante. Va a ser ese mismo hecho que no... El hecho que se haya... que haya permanecido prófugo, lo único que va a hacer es prohibirle a él la posibilidad de tener una escarcelación en una causa que siga con el monto de pena que tiene, podría ser pasible de tener una escarcelación. Pero teniendo en cuenta que él estuvo prófugo, eso no va a poder pasar. Ustedes hoy hacían mención a que él no pudo sacar el registro, porque es analfabeto, porque no fue al colegio. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué relación tiene eso con no poder sacar un registro nacional de conducir? Él me dice que cuando lo mandaron a hacer el dibujo, en la parte psicológica, donde uno para sacarse el registro tiene que hacer los dibujos que le dan, copiar los dibujos, él no los sabía hacer. Él fue hasta primer grado, nada más. Pero los dibujos, digamos que... ¿No recibió enseñanza? No, sí. Sí, sí. No, digo que para hacer esos dibujos, todos los que alguna vez lo hicimos, sabemos que no hace falta tener una educación primaria para eso. Por eso no entiendo la relación. Yo te digo lo que me manifestó él. Yo no estoy en él, yo no soy él. No puedo saber si él sabe dibujar o no sabe dibujar. No, no, bueno, pero es el abogado defensor. Por eso mismo, como soy el abogado defensor, no te puedo responder esa pregunta. Yo te digo lo que él me dijo, lo que él me manifestó. ¿Y por qué la familia, doctor, no se comunicó con la familia de Isaac? Eso es lo que nos decían hoy los abogados de la creya, que nadie de todos... Tengo entendido, no sé, todos. Yo no conozco a toda la familia. Conozco solamente a su papá, que lo vi el mismo día 25, cuando él se entregó a la noche, cuando le trajo la comida. Y ahí tuve recién contacto con su papá. Es la única persona que tuve contacto yo. ¿Por qué otro integrante de la familia no quiso hablar con la familia de Isaac? Bueno, el papá o alguien de la familia, digo, más allá de la justicia, más allá de lo que uno pueda aportar... O las declaraciones públicas. O las declaraciones... Hay un nene que se murió. Hay una cuestión humana, digo... Nadie dice que no. Él quiso pedir acá disculpas, quiso hablar con la hermana el día que coincidió, el día 25, acá en esta misma alcaldía. Sí. Y por pedido, creo que la hermana y los abogados dijeron que no era el momento. Tampoco el abogado quiso hablar conmigo. Y nosotros somos profesionales que estamos ajenos a esto. Nosotros también quisimos hablar con la querella. Y tampoco quisieron porque dijeron que no era el momento. ¿Cuándo va a ser el momento? Desconozco. Pero en ese momento yo me había salido a hacer un trámite. Tengo entendido porque me lo dijeron acá en la alcaldía, de que él pidió hablar con la hermana de Isaac. Y la hermana de Isaac no estaba preparada para recibirlo. En más no te puedo decir. Bueno, entonces, a partir de ahora hay 10 días hábiles. Hay que ver si queda firme esta carátula. ¿Puede haber un eventual cambio de carátula? Creo que no. Yo entiendo que no. Entiendo que con lo que hay, y si vienen los otros videos, yo creo que va a quedar con esta calificación. La querella dijo que depende, lógicamente, de todo, pero podría llegar a solicitar un homicidio con dolo eventual. Está bien. Eso es la potestad que tienen ellos para hacerlo. Después lo tienen que refutar, lo van a tener que, digamos, corroborar con las pruebas que se incorporan en la causa, con todo lo que falta.